Así los colombianos le pegaban a Messi en la Copa América semifinal 2021. Miren la manera de fajarlo, de pegarle de arriba, de abajo, de todos lados, no lo podían parar. El astro se levantaba, seguía sin chistar, sin quejarse. Miren ahora también cómo tenía el tobillo lleno de sangre. Ah, pero esto también lo compró la Argentina. La FIFA nos regaló la Copa América, claro. La sangre ficticia. Y así de esta manera se levantaba al 10 y destruía a Colombia en una semifinal de la Copa América. Miren las cosas que hacía. Balón conducido, espectacular, con velocidad. No hay un jugador en el mundo que traslade la pelota tan rápido como lo hace Messi. Le pegaban y seguía y se levantaba. Y galope, pibe, y vaya, y lucha y vuelva, otro más por el camino. Un espectáculo al fútbol. La hora del penal decisivo, también adentro. Este Lionel Messi para todo el mundo y así jugó la Copa.